Amigos de Canal 21 de Huancayo, nos encontramos en Palpa, kilómetro 401, justamente estamos en el puente de ingreso a la localidad de Palpa. El día de hoy, domingo 28 de octubre, se correrá la última etapa de Caminos del Inca, la etapa es Arequipa-Lima, en primer término hay un tramo corto allá en Arequipa de Congata hasta Cerro Verde, el segundo especial será de Guerreros hasta Camaná, y el último especial de velocidad de Camaná hasta Palpa, donde nos encontramos con una distancia de más de 400 kilómetros. Aquí estamos, señores y señores, para Canal 21 de Huancayo, aguardando el arribo de los pilotos en esta última etapa de Caminos del Inca. A continuación, los invitamos a presenciar esta gran llegada, como siempre, Canal 21 de Huancayo, siguiendo a los deportistas de la Incontrastable. 8 de la mañana, con 38 minutos, hemos avanzado del kilómetro 401, con dirección hacia el sur, y podemos ver que ya se ha cerrado el tráfico, más o menos en el kilómetro 402, o de repente un poco más allá, lo cierto es que ya han cerrado el tráfico, nosotros estamos tratando de alejarnos de Palpa, para ver dónde se va a ubicar la bandera blanca, donde termina la competencia, donde se hace el cronómetro respectivo de los participantes. Como pueden ver, ya este carro de tres ejes, ya se queda ahí, ya no va a poder seguir avanzando. En este momento están partiendo desde Guerreros, que van rumbo a Camaná, y de Camaná estaba programado que a las 8 y 30 comenzaría, partiría el primer coche, pero al parecer ha habido un retraso, esto lo estaremos confirmando más adelante, mientras nosotros seguimos avanzando hacia el primer auto que ha sido, el primer camión o auto o ônibus, que ya ha sido parado por el cierre de la carretera. Está la policía poniendo orden, la policía del escuadrón motorizado, ya hasta acá hay como 30 camiones, autos que han sido interrumpidos en su viaje hacia el sur, por la carrera última etapa de Caminos del Inca. Mientras que aquí un amigo que está tratando de llevar pollos, va a tener que regresar a palpa, porque de lo contrario, con el sol del día, el pollo se va a malograr. Estamos en el mercado del fundo de San Antonio de Vizcas, mercado de naranjas. Aquí hay un grifo al parecer, ya podemos ver el carro de la policía, y aquí comienza la cola de vehículos que no lo han dejado pasar, porque el tráfico ya se cerró, el de bajada, hacia el sur. Podemos ver a la Policía Nacional del Perú. Este es el premio Policía Nacional del Perú, versión 2018, Caminos del Inca. Están venteando, creo que cebada, o algún producto agrícola. En la sierra eso lo hacen solo con el viento, pero aquí utilizan un ventilador para poder separar la paja del trigo. Estamos en el kilómetro 403. Este es el último control del ACP. Aquí está la señal, kilómetro 403, incluso lo habían pintado de rojo. ¿Todo listo para la llegada? ¿Hay un retraso, no es cierto, Canal 21 de Huancayo? Hay un pequeño retraso, pero ya estamos todos listos, todos los puestos, el cierre de carreteras. Estamos esperando esta llegada, que es el especial más largo que tiene la etapa de hoy día, de 426 kilómetros. Los esperamos alrededor del mediodía, once y media, más o menos. Estaba inicialmente programada la partida de Camaná a las ocho y media, ¿no es cierto? Ya hay un retraso, ¿no? Es correcto. En principio hay un retraso, no tengo confirmación, pero igual esperamos los carros más o menos alrededor de las once y media, doce por acá. Como experiencia, en este año, ¿qué puede manifestarnos de este trabajo que ha realizado durante las cinco etapas? Un camino del Inca innovador. Se comenzó por una etapa distinta, que resultó bien, salvo el accidente del auto de Orlandini. Y por lo general, el nivel de deserción no ha sido tan alto, esperamos más de 40 carros por acá. Nueve de la mañana con 20 minutos, estamos alejándonos del punto de llegada, del cronómetro. Justamente los autos de competencia, que van arribando a Palpa. Esta es la primera señal. Ahí dice Otomel Club del Perú. Y a unos 900 metros, casi mil, está la bandera blanca, donde se encuentra el coronometrista, el amigo Roy, que lo hemos entrevistado. Y justamente ahí es donde le toman el tiempo y se acaba la competencia, para luego, más adelante, por el puente, entregar la tarjeta para que se le ponga oficialmente el tiempo registrado. En este momento, ya llegaron dos coches a Camaná. Nueve de la mañana con 22 minutos. Ya estamos en el kilómetro 404, a un kilómetro del punto de llegada. Nosotros seguimos yéndonos hacia el sur. Como dijo Pizarro, sacó su espada, trazó una línea. Los que quieren ser ricos al sur, los que quieren ser pobres, se van al norte. Nosotros nos vamos al sur. En el pueblo joven Carlos Tijero, nosotros seguimos yéndonos hacia el sur. Estamos a 4 kilómetros de la bandera blanca. Muchos aficionados se han ido hasta Saloma para poder observar mejor la carrera. Nosotros también vamos hacia allá. Muchos aficionados han venido. Ya la policía está tomando el S1. El coche de seguridad S1. Señores y señores, el S1. Estamos en el kilómetro 409, a 6 kilómetros del punto de llegada en Palpa. Atención, señoras y señores. Puede ser la primera máquina. ¡El 604! ¡El 604! ¡El 604 de Huancayo! Carlos Castro, la primera máquina. Cuando hay coche a la vista, la segunda máquina, a 10 kilómetros de Palpa. ¡Atención, señoras y señores! ¡Atención, señoras y señores! ¡Aquí viene la segunda máquina! ¡El 275! ¡La tercera máquina! ¡La primera fue la de Carlos Castro, la segunda! ¡El 275! ¡Aquí va la tercera máquina! ¡El 639! ¡Fausto Farfán! ¡El coche de Fausto Farfán! ¡La tercera máquina! Estamos en la zona de Palpa, Río Grande, Bacín. Arqueológica capital. ¡Hay coche a la vista! ¡La cuarta máquina, señoras y señores! ¡Atención, amigos de Canal 21 de Huancayo! ¡La cuarta máquina! ¡Por Palpa! ¡Ya llegaron Castro! ¡Aquí está la cuarta máquina! ¡La cuarta máquina! ¡El 655! ¡De Jim Falcón! ¡Arribando a Palpa, señoras y señores! ¡La cuarta máquina de Jim Falcón! ¡Aquí viene la quinta máquina! ¡El coche 400 de Luis Alaiza! ¡Ahí está el coche! ¡400! ¡Y aquí viene la sexta máquina! ¡El 316! ¡Gabriel Huaman, el 316! el coche 300 el 309 de Elvis Aguilar 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 el 620 de Elvis Aguilar el 257 de Elvis Aguilar el 257 de Elvis Aguilar otra camioneta el 566 el 342 de Elvis Aguilar el 342 de Elvis Aguilar el 242 de Elvis Aguilar el 24 de Elvis Aguilar el 242 de Elvis Aguilar el 753 de Elvis Aguilar Y Orián Aranzábal, el 204 Otro coche, la vista El 577 El 577 De José Vallejo La siguiente máquina El 297 José Ortiz con el 297 Hay que respetar el aviso de no adelantar No adelantar Hay coche a la vista, señores y señores Parece que rompe el Palomino El 624 Derrame el Palomino El 570 Prácticamente rueda, rueda, rueda Albro Silva con el 570 Hay coche a la vista Mario Hart El 415 de Mario Hart Rueda, rueda Rueda, 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 rueda Rueda, rueda, rueda Hay otro coche a la vista ¡El 242! ¡Freddy Pesúa con el 242! ¡A 7 kilómetros del punto final! ¡Freddy Pesúa con el 2678 Luis Peseros! Hay otro coche a la vista, el anterior Luis Peseros, ahora es un coche blanco ¡El 399! ¡¡¡CBeseros! César Olascuaga con el 399 fue el primero a partir de Camaná ¡Hay coche a la vista! ¡El 215! ¡El 320! ¡El 320! ¡El 320 de Edwin Aroni! El 519 El 519 de Ricardo Lazo La camioneta 590 Richard Erquivo, el 590 El 519 ZANG Ahí está el coche de René de los Estados Unidos Ahí está el coche de René El coche de René de los Estados Unidos Ahí vienen los coches Prácticamente rueda a rueda El 510 de Fernanda Cano Y acá viene el Jonier De Juliaca El coche 83 Ronaldo Arastegui El tubular 83 El 569 Cachete Arimborgo con el 569 Hay otro coche a la vista Bastante lento Debe haber tenido algún problema El 234 de Taco Y aquí viene otro coche Parece que Jan Serlecky Hay un Jonier Y aquí viene otro coche Parece que Jan Serlecky A 6 kilómetros del punto final En Palpa Ahí está Jan Serlecky Nuevamente estamos en el kilómetro 407 A 4 kilómetros del punto final de la carrera Nos informan Que José Luis Tomasini Fundió motor pasando Palpa Por lo tanto El ganador absoluto de la carrera Nada menos que Richard Palomino Hay otro coche a la vista A 2 kilómetros de la meta El 66 De Huancayo Número 66 Luis Muñoz Hay coche a la vista A 2 kilómetros del punto final El 365 Víctor García Con el 365 Ya estamos en Bandera Blanca Punto final de Camino del Inca Acá hay tan coche a la vista Vamos a ver si están los colegas de Lima Habíamos escuchado a Ricardo Correa Y yo creo que allá está Ahí está Ricardo Correa Estamos llegando a pie ¿Qué tal Ricardo? Tu saludo para que andas mentira, Huancayo Bueno, siempre es un gusto verte David A lo largo de la ruta Dando la vuelta Ya han pasado 42 coches Como bien sabes por acá Teóricamente faltarían pasar 4 De los 46 que partieron en la última etapa Así que estamos a la espera La hora final de espera es 3.45 Según lo que nos da el oficial Luis Roy Y de ahí a continuar hasta Lima ¿Y el ganador? El ganador al parecer capote de los palominos Primero y segundo Así que deben estar de fiesta total ¿Tomassini abandonó, me dicen? Tomassini rompió motor Entonces porque hasta Camaná había reducido la diferencia Que eran 12 segundos Sí, por eso capote de los palominos Primero y segundo 3.45 Tenemos 3.26 Así que vamos a seguir esperando A ver si alguna de las máquinas que falta Pasa por este punto Informo A ver si alguna de las máquinas que falta Está bien Está bien Muy bien Muy bien 6.507 De seminario De seminario De seminario El último coche Parece que ya abriendo la ruta Que todavía no ha pasado el coche de cierre Seguramente ya está por venir Parece que ya se abre la ruta Ahí se van también los árbitros Que van a dirigir En Nazca Este es el amigo seminario Se abrió la ruta Señoras y señores Barra de Turismo Aunque no ha pasado todavía el coche de cierre De todas maneras Esto ya era insoportable Parece que ya se abrió la ruta Aunque no ha llegado todavía el coche de cierre Ya se hacía incontrolable la situación De esta manera Señoras y señores Ponemos punto final a nuestra participación En la quinta y última etapa De Camino del Inca 2018 Conmigo será Hasta una nueva oportunidad Muy buenas tardes